Y continúa hasta ahora el Congreso de la Juventud Patriótica, esto en el Estado de Bolívar. Vamos a ver las impresiones que se generan desde esta entidad. Adelante. Dorado. Imagínense, usted es una de las pocas gobernaciones hereditarias que había en América, y además de un reino imaginario. Pero él se lo toma en serio. A los 60 años, Antonio de Berrío hace tres expediciones consecutivas al oriente. Funda primero una ciudad en Trinidad, San José de Oruña. Funda después Santomé, Guayana. Y entonces, bueno, finalmente sus descendientes a la larga vienen a fundar Angostura. Pero el encanto de Guayana tiene muchos pretendientes. Guayana siempre ha sido bellísima. Y así como las damas aquí presentes tienen cantidad de pretendientes, Guayana tiene pretendientes infinitos. No solo es Antonio de Berrío, el caballero más inteligente, hermoso, y además presuntuoso de Inglaterra, que es Sir Walter Raleigh, mi pirata favorito. Se pone también detrás del mito de Guayana y hace una expedición para engañar a los demás en la creación de un imperio. Y termina él engañándose. Él escribe en su descubrimiento del rico, bello y suntuoso imperio de Guayana. Y dice, jamás he visto región más hermosa, en sitio más bello, todo anunciando el oro. Raleigh viene, le quema en su primera expedición en 1595 la ciudad que ha fundado Antonio de Río en Trinidad. Porque Antonio de Río, estrategia muy utilizada, se sitúa en una isla para dominar el Orinoco. Él entiende, dominando el Orinoco, domino todas las extensiones y además de eso, los afluentes del Orinoco. Meta, pure, todo eso. Es decir, es una llave estratégica. Pero el error es que lo coloca en Trinidad, que en esa época era española. Y allí agarra Walter Raleigh, le incendia a su ciudad y tiene prisionero a Berrío para que le diga dónde queda el dorado. Berrío lo engaña, dice que él no sabe distinguir el sur del norte, etc. Finalmente Raleigh se tiene que retirar y deja a Berrío por un rescate muy poco importante. Pero Raleigh lleva la fiebre del dorado a Europa, inflama a una cantidad de gente. Empiezan a venir corsarios, piratas, sinvergüenza, filibusteros de todo tipo. A Guayana, hay holandeses, hay ingleses, hay franceses de todo tipo. Y poco después, en 1617, el mismo Raleigh vuelve otra vez, ya anciano, a intentar conquistar el dorado. Pero fíjense lo que es la contundencia de un amor y de una obsesión. Él está verdaderamente enamorado de Guayana. No se sabe si comió sapoara o no. Pero lo cierto es que vuelve a ser una intentona. Y en esa intentona muere su único, su hijo, Wat. Y entonces tiene que retirarse a Inglaterra después de una lucha fanática por conquistar San Tomé. Y entonces le cortan la cabeza y que por pirata. Él había dicho, bueno, a mí no me preocupa que me llamen pirata. Porque es pirata cuando uno roba poco. Pero si logra robar millones, entonces es un conquistador. Y esa es la doctrina de los imperios. Entonces fíjense cómo desde el principio hay esa atracción. Las ciudades puertos son los puntos claves. Cuando Bolívar, derrotado, está en Haití. Entonces está preparando el nuevo asalto sobre Venezuela. Por qué elige el Orinoco, por qué elige Guayana, por qué elige Oriente. Piensen ustedes, Maracaibo está con los realistas y tiene fortificaciones en la boca del lago. Las ciudades de la costa central, Puerto Cabello, es una fortificación muy poderosa. Que le costó, por cierto, la pérdida de la Primera República y la desesperación de Bolívar. Que era jefe de esa plaza y no la pudo defender. Además, está el castillo de Cumaná, la fortaleza de Araya. En cambio, el Orinoco tiene los castillos de Guayana fácilmente rodeables. Y con la conquista de toda esta zona, de todo este territorio, hay entonces un enclave magnífico para emprender el verdadero proyecto de Bolívar. que es la liberación de la América del Sur. Es decir, esto es simplemente el primer peldaño. Pero, ¿qué peldaño? José Félix Rivas gana la batalla de Ciudad Bolívar, en 1800, perdón, de San Félix, que el propio Bolívar reconoce que era el más brillante triunfo que habían obtenido las armas patriotas. Y Bolívar, entonces, empieza a tomar una serie de medidas. Esto es ya bastante interesante. Por esa lógica de los grandes ríos y las ciudades puertos, Angostura ha pasado a ser ahora ciudad-puerto, aunque esté muy internada. ¿Por qué? A través de la boca grande o de navíos, los navíos oceánicos llegan hasta acá, pero no pueden pasar más allá porque es una zona fácilmente defendible. Se van los dos elementos de la ciudad-puerto, y entonces Bolívar se pone en este enclave. ¿Qué es lo primero que hace? Comenzar a tomar medidas para garantizar la hacienda y la intendencia de las tropas. Vean ustedes que Bolívar ordena tomar las misiones de Guayana, que eran un riquísimo emporio de producción y de exportación de productos. Mario Sanoja y Raida Vargas tienen un extraordinario libro sobre eso, Las Edades de Guayana. Y entonces, con esa intendencia, empieza a funcionar el proyecto de la patria grande de Guayana. Hablan, no, que si las medidas de confiscación, que si esto, Bolívar hizo las más grandes medidas de expropiación y confiscación de toda la historia de Venezuela. No solo confiscó las misiones de Guayana, confiscó todas las propiedades de los realistas para ponerlas al servicio de la independencia y de la recompensa de los soldados que estaban creando la patria. No se puede decir que haya sido temeroso, tímido en ese sentido, y Guayana entonces ofrecía las bases para toda esa serie de elementos. Es decir, una base material, una base estratégica y una fortaleza. Y entonces, en cuanto se pone el asidero en Guayana, Bolívar piensa en convocar un congreso. ¿Un congreso por qué? Una guerra de liberación se cimenta en tres cosas. La fuerza que ya empezaba a tener el Ejército Libertador, la legitimidad, porque todo movimiento tiene que legitimarse, y el consenso. Es decir, hay que lograr el acuerdo de la población que es... Mira amigos, esta es parte de la información que se genera desde el Estado Bolívar. Más adelante vamos a establecer nuevos contactos.